Nuestro ex vecino se casó. Sí, claro, con Mariana Doman. No tenía que ser que se separó. Sí, yo quedé pasmada. Fue un año menos. Una rapidez, Doman. Estaban re enamorados con Nani. Y eso que vivían separados. Desde que se separó de Evelyn tuvo un vértigo en su vida. Algo todo muy rápido, está bien, está bien. No sé si es una maldición de Evelyn o qué. Todas muy distintas. Pero viste que hay muchas de las parejas que se separan en esta época debido a la pandemia, cuarentena y demás, que tanto se habla, es porque están los problemas de convivencia. Mirá el casamiento, Dalesandro. Mirá la hija. Estaban todos. Se lo pusieron todos. Todo, todo, obvio. Llegó a su fin. Y en el hotel más caro, uno de los hoteles más caros, ¿no? Sí, sí. Ayer le escribí a ella. Fabián Doman, sí, no quiere hablar del tema. No, si yo a mí me clavo en esto. No, jurame que Fabián Doman, no. Le escribí. No, yo también le escribí. No quiere saber nada con hablar de este tema. No, no. Ayer le mandó un mensaje y me dijo que no va a hacer declaraciones públicas. Bueno, a mí me dijo, ya hablé con el... El presidente de Los Ángeles habló con vos, no me quiso decir nada. Tampoco. Es raro que ninguno quiera hablar, ¿no? Presidente de Los Ángeles. ¿Alguien sabe algo por qué se separaron? Pensé que era el presidente. ¿Por qué se separaron? Él dijo, hablé con el Supremo. Sí. ¿En medio la separaron? ¿Por qué se separaron, Karina? No, no, no. Tampoco tengo tanto. O sea, por ahí sabemos ser presidente. María Laura no se debe estar mirando, está en línea. Es María Laura. Viste que te acordás, yo la había invitado, entonces muy amorosa le digo... ¿Iba a charlar con nosotros hoy? ¿Qué? ¿No quería charlar con nosotros? ¿No podía, no? No. Me sorprendió porque era como, viste, cuando no estás seguro. Porque a veces salen noticias también que si no las chequeás, por ahí no son verdad. Bueno, le escribo, le digo, hola María Laura, mirá, salió esto, no sé si es verdad o no, bla, bla. Hola, ¿cómo te va? Sí, sé de la nota, o sea, de los que publicaron la separación. Le dejo a Fabián esa parte, que sabe mejor comunicar con signos de admiración. Y a mí Domán me dijo que no, esa parte no la quiere cumplir. Imagino que ya se contactaron con él o lo harán. Sí, me dijo que no. A mí también me caen súper bien, por nosotros, gracias. Claro, no es una cuestión de cariño, Domán. Queremos saber. Y le dije entonces, le digo, pero es verdad, no. Una cuestión periodística, queremos saber un poco más. Claro, es mentira, no entiendo. Con este besito me dejó. Nos renovió Domán y la mujer, ex mujer. Bueno, vamos a investigar.